En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad, debajo de la enramada ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa va a bailar. 3 de febrero, luciendo el quibabera, zarcillos de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera. Mueve tus plantas desnuda, simbreando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina, luce dos tensas floridas, y viste tipo llegó. Sobre su cabeza erguida, lleva en cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuña. Galopera, galopera, sigue tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.